A continuación, El Clip con Kate. Radio TV punto MX presenta. Muy buenas noches. Bienvenido. Esto es El Clip con Kate. Yo soy Kay Díaz y estoy muy emocionada de transmitir para todos ustedes. Desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190, aquí en el corazón de la Colonia Condesa. Y desde el corazón de la Colonia Condesa queremos agradecerle todos sus mensajes, todas sus inquietudes, todas sus preguntas, todas sus críticas, todo. A través de las redes El Clip guión bajo TV y la página oficial de nosotros es El Clip con Kate en Facebook. Y voy a dar la bienvenida para comenzar esta noche con todos los juguetes al Team que más quiero, al Team Clip. Bienvenidos. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Somos menos hoy, pero no importa. Se va a poner buenísima la noche. Uy, falta yata. Lengna, tus redes, por favor. Ah, bueno, en mis redes sociales me puedes encontrar como Lengna Hernández. Así, Lengna Hernández. A ver, Rafita. Y ahí me puedes encontrar como guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y Rafa Díaz oficial en Instagram y en Facebook. Ahí creo que están apareciendo. Bueno, no, pero así son las redes. Ahí están las redes. Rafa. Ahí está. Con doble F. No se ve el guión bajo. Con doble F. Pues yo soy Kay Díaz y ya saben que me pueden encontrar en todas las redes como Kay Díaz o en Twitter y la página oficial de Facebook es Kay Díaz, ¿ok? Síganme en la página de Kay Díaz, no en el Facebook normal porque luego andan diciendo. Sí, o sea, no, no, que te manden friend request. No. Denle like a la página oficial. Denle me gusta, denle me gusta. Y bueno, el tema de la noche de hoy, chicos, ustedes creen, primero hay que preguntar esto, ¿en la buena y la mala suerte? Mira, es algo como bien difícil porque creo que existe, pero yo tengo creencias bien extrañas, entonces yo creo en la energía. O sea, yo pienso que nosotros somos energía y esa energía la canalizamos a lo bueno o a lo malo. Entonces sí existe la buena y la mala suerte, pero no así como normalmente nos los plantean desde chiquitos. Sí, no, ese tipo de cosas de que si te metes por debajo de la escalera. Ah, no. Te va mal. Son supersticiones. Que si el gato negro o si sueñas con tal o tal cosa. El espejo, ¿no? Creo que más bien que es más alguien como, como, como que es como destino. O sea, las cosas que te pasan son cosas como que tú vas como forjando a lo largo de tu vida. Sí. De repente lo llamamos buena suerte si tú, no sé, quieres ser cantante como el invitado de hoy. Y este, desde chiquito estás como, ¿no? Como picando piedra, picando piedra. Ya vemos los destinos y se convierte como en algo, algo bueno. Sí, pero a veces pasa, mira, bueno, eso ya es como nosotros padres, destino. Pero si tu hijo le gusta algo muy manual, digamos el piano, y tú nunca le muestras un piano, ese niño nunca va a tocar el piano. Ah, no, nunca. Aunque hubiese estado en su destino. Sí, no. Ahora la pregunta es, ¿tiene Rafa Díaz un amuleto de la buena suerte? No, siempre me han dicho que un calzón, que una pulserita. No, yo nunca he tenido un amuleto. Sí, él usa hilo dental, dice. La tanga, la tanga, se dirá. Amarilla. La del 31 de diciembre no aplica. No, nunca me fue. De hecho, cada que me pongo, una vez, te lo juro, en 31 de diciembre, agarré. Las maletas. Unas maletas, todas las maletas, y salí por todo el lugar donde vivía, y ese año fui la única persona que no viajó. No, bueno, qué mala suerte. Y todo el mundo viajó, menos yo. Yo salí con las maletas, y no viajé. Entonces, no creo tampoco en que eso sea real. A ver, vamos a preguntarle, ¿tú tienes un amuleto de la buena suerte? Mira, pues, ahorita no lo traigo, pero no es por la buena suerte. Es una creencia de mi mamá, y se me hace muy bonita. Me dio una pulserita roja que tiene en la mano de Fátima. Sí, se usa mucho. Y toda la mala energía que te dan, la atrapa la pulsera. Pero yo creo que hasta es más psicológico, y te ayuda. Es como, no me importa que tenga muchas malas energías de las otras personas, porque ella atrapó la pulsera, y yo feliz, y no me importa nada. Es increíble esa, de hecho, bueno, el cabalá es... A los niños pequeños le dicen también que les pongan una pulsera. Yo les voy a contar una anécdota, por ejemplo. Una mano a sabache, ¿no? Se han visto el gatito chino que hace así. Ese gatito se llama manekineko. Ese gatito es para los negocios, es para el dinero. La abundancia. Ese gatito se supone que lo ponen los chinos para atraer el dinero. Sí, eso está dorado, ¿no? Y fíjense, una cosa muy interesante, el elefante, por ejemplo, no es para atraer nada, es para espantar las cosas malas. Ah, sí, mi abuela tiene todas sus casas. Muchos elefantes. Pero aparte tienen que ver hacia un lado, o sea, no es como... Bueno, ahí también un espejito, que es como un rombo, que también ponen, o bueno, en Venezuela se aplica mucho, que ponen detrás de la puerta, de la entrada de la casa, una penca de sábila amarrada con un moño. Ah, eso es de aquí en México también. Tiene como muchos. Y, por ejemplo, el espejo, las mi abuelita y todo. Yo creo que muchas veces, de verdad, sí te ayuda. Sí. Realmente dices, bueno, no sé si realmente está espantando, pero mínimo a ti. Sí, yo creo que es un poco como estas pastillas del efecto placebo. Placebo. Sí. O sea, realmente, porque al final de todo esto, yo creo que la conclusión de esto es, si tú haces el bien, sí. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Y es la creencia que le pones, o es la fuerza. Bueno, yo supongo este anillo hoy, y yo digo, ese es mi anillo de la buena suerte, y cada que me lo pongo. Y te vas a sentir, ajá. Cada que me lo pongo, vas a sentir bien. Te vas a sentir con buena suerte. Y si me lo quito, digo, ¿dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? Sí. Y luego está mal eso, porque por una parte. Claro, porque te predispone. Ajá, por una parte dices, me lo pongo y me siento muchísimo mejor, pero si te lo quitas, ajá. Sí, todo lo que pasó mal, lo pongo. Ahí lo va a ir, ¿no? Sí, todo lo que pasó mal, lo pongo el anillo opuesto. Y así es. Eso pasó. Y luego vamos a preguntárselo al invitado, a ver, porque hoy tenemos un invitadazo. Para bailar. Vamos a bailar la noche de hoy. Vamos a cantar. Vamos a echarnos un poquito de colirio en los ojos también. Porque la verdad es que también nuestro invitado está muy lindo, ¿eh? Hoy tenemos, vamos a decirle argentino-mexicano. Sí. Porque él no se llama Argentina, pero desde los cuatro años vive aquí en México. México es un cantante. Aquí lo tenemos, por aquí ya ves. Termina, aquí. Él nos va a decir por qué está llorando. Porque así es el sencillo que nos viene a presentar a la cabina naranja del click. Vamos a hacer un corte musical, a escuchar un poquito de su música y cuando regresemos nos dice ¿Por qué está llorando? ¡Pablo Nava! Radio TV punto MX. La Radio TV. Seamos derechos y humanos. Lunes, dieciséis horas. En Radio TV punto MX. Y regresamos a la cabina del click y tenemos a nuestro invitado para preguntarle a Pablo Mava ¿Por qué está llorando? ¡Bienvenido! ¿Qué pasó? ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tenemos nuevas flecas y todo. Sí, no, estamos de estreno. Mira nomás, mira nomás. Estamos de estreno. ¿Por qué estás llorando? Bienvenido. ¿Y por qué estás llorando? Pues en realidad yo no estoy llorando por nada. Te ves muy feliz. Era para, pues, escribimos esa canción para, bueno, obviamente todas las mujeres que están llorando por alguna razón. Ah, nosotras somos las lloronas, entonces. Pues, bueno, digo, nosotros también lloramos a veces, ¿sí o no? Sí, todos lloramos. O poquito o mucho lloramos también, pero esta canción la escribimos en Colombia con un productor muy grande ya en Colombia que se llama Pablo Uribe. Productor de artistas como J Balvin, como Maluma. Algunas canciones... Aquí tengo también. Algunas canciones de Juanes. De Juanes también. Este, Pasabordo también, una banda que próximamente nos vamos a ver por allá, por Medellín. Algo está pasando en Colombia, Pablo. Algo está pasando. Sí, algo está pasando. Quiero mandar un gran saludo, un gran beso, porque nos están viendo desde Colombia. Juan Pablo, un gran beso hasta Colombia. Te amo. Parceros. Parceros, te mandamos un gran beso. Continuamos. Sí, un saludo enorme también para todos. En Colombia ahorita está, y nos está viendo mucha gente de Colombia en este momento justo. Hay un fenómeno que está pasando ahorita en Colombia musical, ¿verdad? Lo urbano. Lo urbano viene muy fuerte. Este, todo lo, bueno, siempre estuvo muy fuerte allá en Colombia, todo lo que es el reggaetón y todo, o sea, toda esa onda estuvo muy fuerte, pero a partir, yo siento que de J Balvin y todo eso. Maluma. Maluma. Yo creo que se... Se salió, sí. Ahorita ya, bueno, está aquí unos amigos también que se llaman Piso 21, que por eso todo, bueno, ayer. Piso 21 también, ¿eh? Sí. En un programa, este, y pues los chavos la están rompiendo mucho y, pues obviamente, gracias a Dios, ¿no? Como dicen, están rompiéndola, están rompiéndola. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Oye, Pablo, pero aparte de la música, formas de parte de las fuerzas básicas de el América, del fútbol. Ah, ¿hablas de fútbol? ¡Hablamos de fútbol! ¡Oh, my God! También el fútbol estuvo ahí ese chiquito. A ver, ¿cómo estás? Desde que tengo tres años, bueno, cuando vivía allá en Argentina, bueno, siempre me llevo a jugar fútbol, siempre juego fútbol, venía en mi sangre, yo supongo, creo que ven en la sangre de muchas. Y en Argentina, que la fuerza del fútbol es... ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Sí! Ahí fue la primera vez que lo escuché, como argentino. ¡Fútbol! Este, nada, pues ya, como no, si soy argentino, pues ya casi no queda nada. ¡Nada! Vine aquí muy chavito y pues como que solito se va cambiando el acento. Ya tu acento es como el acento urbano. Sí. Urbano. Ya no es un acento argentino. Sí, ¿no? Es que tengo una mezcla rara porque yo soy nacido en Argentina, pero vivo en México, mi abuela es colombiana, entonces es como una... Es como toda la cultura ahí mezclada. Es como una cultura, ¿no? Tengo hermanos en Guatemala, ¿no es cierto? Y de Bolivia ni te cuento. Tengo un primo en Japón. Tengo un primo en Japón. Fíjate que a mí me faltó al principio, tú eres cantautor también, o sea, ¿en qué te...? Esa es una pregunta medio cliché, pero hay que hacerla. ¿En qué te...? Por ejemplo, en esa canción de ¿Por qué estás llorando? ¿Pensaste en nosotras que lloramos? O tú realmente estabas llorando y no me... Pues mira, esa canción, digo, no fue una composición completamente mía, sino que fue una combinación entre Pablo Uribe, David Jiménez y Juan Gabriel Jiménez, también, bueno, es uno de los cantantes de Pasabordo, una banda muy tremenda allá de Colombia. Este... Pero yo llegué con la idea de eso, o sea, porque venía con canciones de Solo Quiero, que fue una... Bueno, que era una balada, luego fue tan perfecta que son canciones que yo escribí y que yo las... yo mismo las saqué, pero llegamos a Colombia y fue... No sé, fue como un... Quiero avanzar, o sea, quiero hablar de otro tipo de cosas. porque yo en un video te vi así como muy... Ah, de Mambo, Mambo, es una nueva canción, esa canción es muy buena, esa canción es muy buena, esa canción es muy buena. Este... Y ya fue así como, quiero hablarle a las mujeres de la manera que... yo, o sea, que yo siento que ellas quieren que les hable. que nosotras, bueno, y todos ustedes que nos están viendo, sintamos empatía contigo, digamos, él canta lo que yo siento. Así es, yo creo que, o sea, fue más que nada así como darle por ese lado. Sí. Y... y estábamos con Pablo, yo me acuerdo, estábamos en una... en una reunióncita que tuvo ahí en su... en su... en su casa y salió de la nada así, le digo, ¿por qué estás llorando? O sea, ya sabes, Así como de esas veces que te llegan así de... ya, ¿por qué estás llorando? Ya salió que de eso y dijo, ¡de una! ¡Farcero, grave! Sí, ya sí. Oye, Pablo, sí, Pablo, te ha pasado que estás durmiendo así y de repente empieza una musiquita en tu cabeza y te levantas y empiezas... Millones de veces. ¡Sí! Eso es... pero yo creo que es la magia que tiene la música, ¿no? Que, que... o sea, te incita a que... bueno, yo estoy... ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ah, ese no era! ¡Ah, ese no era! ¡Ah, ese no era! Este... No, pero te llega algo y de repente es como te levantas rápido... Bueno, yo tengo... Yo tengo que correr al estudio, ¿no? Pero, este... O escribirlo o grabarlo en el celular y yo creo que... ¿Duetos, Pablo? Pues, varios, pero no sé si te... me dejen decirlos. No, no, no. O sea, si estén... Tu manager no está cerca. No, pero vamos... No vamos a decir lo que viene. Digamos lo que tú quisieras o uno chusco que dirías, bueno... Ajá, de esos sueltos extraños que en que cambias el género completamente y mezclas... Vamos con el primero a uno que quisieras mucho aunque no venga en puertas. Que con... con Luis, con Maluma, yo creo que... Maluma. Esa es algo que... Pues, ya... Eso sería una explosión de sexualidad y los... ¡Ay, Maluma es un dirty boy! Y no sé qué. Sí, yo... Ya... Era algo... No, no, no me toqué si se va. Este... Ya, ya... Bueno, es algo que ya hemos hablado aquí desde la primera vez que vine a México pero, digo, por cuestiones de managers y de intereses... Yo creo que ya deberíamos mover ahí las piernas. Y a ver, y un dueto y un dueto que digas... Esos porque se está dando mucho ahorita esos duetos que dices... ¿Cómo cantaron juntos? Ya sé. Digamos un Pablo Maba con... No sé. No sé, me gustaría... Aquí está la del barrio. ¿No sabes quién? Alejandra Guzmán. I don't know why. Eso estaría increíble. Sería muy bien. Pero tiene esa voz de sota que, pues, no sé qué. Aparte yo la escucho desde que era más chiquitito. La voz más chiquitita. Muy bien. Y hablando de chiquitito... Uy, vamos a ver. A los 16 años... Porque, aparte, estabas en el fútbol. Y el fútbol, de repente, 16, me gusta la música. ¿Cómo... ¿Cómo está tu cabeza? Ese cambio. ¿Qué quiero hacer? Yo creo que me dieron un balonazo, ¿no? No, yo no me gusta el fútbol, ahora quiero música. No, y déjate eso. Estudié Administración de Empresas. No, tenía... Entonces, como que todo fue así... Sí, sí. Pues somos milenials, ¿no? ¡Sí! Pues somos milenials, sí, multitasking. Sí, no tenemos un límite. Este, pues, he estado jugando, de hecho, en el curso azul cuando pasó esta transición. Y fue un momento en el que, pues, yo necesitaba seguir estudiando, yo necesitaba, pues, siempre me ha gustado trabajar de lo que fuera. Este, entonces, fue como estudio y trabajo o voy al fútbol. Ok. Y el fútbol me quedaba como a dos horas, este... Sí. Entonces, pues, era bastante difícil, entonces, pasó un tiempo y decidí, pues, estoy aquí en casa o estoy en la oficina, puedo empezar a usar la computadora. ¿Te imaginas en una oficina? Ahora ya no, ahora ya no. Sí, pero antes sí. Pero antes, pues, eran mis ocho horas diarias, ¿no? De estar sentado. Y tú, qué corbatita y toda la cosa. Get it out of here. Te imaginé con su corbatita. No me veo mal, no me veo mal. Foto, foto, foto. ¿Tienes selfie godín? La clásica selfie godín de color. La voy a subir. La ha de, es de tener por ahí. Entonces, si yo te pregunto, si yo te pregunto, de no ser cantante, ¿qué serías? ¿Tú me dirías futbolista? Futbolista o administrador. O dime una que no sea esa. Yo creo que chef. No, bueno. ¿Qué vas a hacer? Es que de verdad. Mi abuela diría estuche de monería. Caja de Pandora. Sí. Es que ahí viene mucho la cocina y toda la comida también me gusta. Y ahora hablando de eso, de repente, como te preguntaba, que estás en la noche y te viene a la cabeza una canción. Y de repente estás en la noche y dices, ¿y si le muevo por este lado también? De repente te vienen como nuevas, este, aspiraciones y decir, quiero hacer esto y quiero hacer esto. ¿Te refieres a la música? No, en cuanto general. O sea, quiero ser esto, el chef, quiero ser esto, quiero ver fútbol, quiero ser aquí, ¿no? ¿Te pasa? Pero soy millenial. Es que siempre queremos hacer muchísimas cosas. ¿Te pasa? Es youtuber y ahora quiero ser vibe, ¿no? Lo de youtuber creo que nunca me llamó mucho la atención. O sea, como que, o sea, sí me gusta estar igual enfrente de la cámara y toda la onda, ¿no? Sí, se nota. No. Ah, sí, se nota. No, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Oye, pero acabo de escuchar un acento súper colobiano y me dice, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Yo qué parciero. Yo qué parciero. Yo qué parciero. Ay, ahora que estamos bien. Te da conmigo. Ahora, aquí no se dice mami, aquí se dice mamacita. Así que vamos a ver el video de Pablo Mamacita. Y regresamos con mucho más en el clip. Radio TV punto MX La Radio TV Seamos Derechos y Humanos Lunes 16 horas en Radio TV punto MX Radio TV punto MX Y regresamos. Estábamos haciendo un pequeño video para toda la gente hermosa que nos está viendo desde Instagram también. Instagram. Instagram. Instagram baby. Ahora, ¿qué tiene que tener una mamacita para conquistar el corazón de Pablo Maba? Híjoles. Híjoles. Ahora sí me sabe lo mexicano. Híjoles. 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 ¿Qué debe tener una mamacita para conquistar mi corazón? Y una sola cosa así nomás para no comprometerte pues. Tiene que ser divertida porque me, o sea, cuando me aburre una persona, digo, sea hombre, mujer, es como bye guys, let go. Sí, yo creo que es una de las cosas que debe tener. Tengo una amiga comediante. ¿Qué hace? ¿Te late? ¿Cómo yo me quiero? Pero también es el punto ¿a qué punto divertida? Porque usted todavía dice los chistes y de los chistes. Ah, no, 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 no. Pero dices diversidad en todo sentido, ¿no? Sí, o sea, es como, como que, pues no sé, que se la sepa o sea, pasar bien. ¿Y qué tal, y qué tal, si bueno, para conquistar esos corazones que nos están viendo desde casita, cantamos algo a capela. Sí. Me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría. Y la pregunta que viene antes de esto es ¿cómo se llama tu guitarra? Sí, esa siempre, ¿no? Ya es clásica. Es clásica. ¿Cómo se llama tu guitarra? Mira, nos han dicho de todo. Esta guitarra se llama la Baby Taylor. ¿Te digo? Es que no, bueno, esta guitarra es mía, es mi primera guitarra que compré, digo, ¿y por qué está firmada? Ah, por Manu, de una banda que se llama Finde, que por eso está tocando el día de hoy en Caradura, creo. Ah, en Caradura. Ya les hice promoción. Hoy en Caradura, ¿Caradura queda dónde? Aquí creo que sobre esta misma calle. no, está aquí sobre donde está, por esta parte alta y toda esa gente. Está Maulipas. Está Maulipas. Bueno, me permito grabarlo mientras él hace su video. ¿Seguro? A ver, pero ¿qué es lo que quieren escuchar? Deleítanos tú. Por favor. Pues les voy a tocar ¿Por qué estás llorando? Que es una canción que me gusta mucho. Sí, ok. ¿Por qué estás llorando? Sé que estoy yo. Vendimos y al olvido déjale ese amor ¿Por qué estás llorando? Sé que estoy yo. Vendimos por las penas de tu corazón. Yo sé que la han dejado solita, solitaria, su cama ya no hay rosas, no hay nadie que la ame. Toma mi mano, por favor. Olvida ese amor que aquí es tú y yo. Ya sube la mirada, mueve esa cinturita, olvide ese pasado que usted está muy bonita. Toma mi mano, por favor. Olvida ese amor que aquí es tú y yo. Quiero ser el que la haga olvidar a usted, el que la saque a la pista, ma, no quiero estar más escondidas, yeah. Quiero ser el que la haga olvidar a usted, el que la saque a la pista, ma, no quiero estar más escondidas, yeah. Baila, 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 baila y baila conmigo, siente mi boca, baila otra vez, que tu piel me provoca. Yo te haré la verdad, te haré la dueña de mi corazón, ¿por qué, qué, qué? Y baila conmigo, siente mi boca, baila otra vez, que tu piel me provoca y yo, te haré la dueña de mi corazón, ¿por qué estás llorando? No hay manera de llorar después de esa canción. Bravo. No, mire, si yo estuviera llorando y escucho esa canción, ya. Se te quita, se te pone. Se me quita, se me pasó, ya. ¿Y hay alguna de las, porque no me das cantautoras, una de tus canciones, pues, mira en alguien que digas, esta canción es para... Y me pega. Aunque me digas el nombre, aunque me digas el nombre. Oh, dilo. Esa canción la escribí en ese momento de mi vida. ¿Sí te ha pasado? Sí, de hecho, fue la primera canción que saqué, que fue una balada, la de Solo Quiero, era una carta, era una carta que nunca tuve el valor de entregar, pero... ¿Cómo se llamó? Sí, Saludos. No, 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 no. No, 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 Es que el nombre de mí, pero, este, sí fue esa carta. En su momento me dolió mucho, yo creo que me inspiró a escribirla. Gracias a Dios nunca la entregué, porque si no, nunca hubiera podido sacar esa canción. Entonces, ya tiempo, tiempo después, me habló esta chava, y, pues, ya... Y le dice, es tu canción. ¿Eh? ¿Ella sabía que era su canción? No, ella no, ella, bueno, obviamente no lo sabía, porque yo nunca se la había entregado, solamente dejamos de hablarnos, pero, tiempo después ya vio... No te despegues de la guitarra, no es mucho. Yo le voy a dejar... No. Si piensas, si piensas que... genera más, para escribir canciones, un corazón roto, que un corazón contento, o sea, de repente cuando estás triste, escribes canciones mucho más pegadoras, o que te inspiran más. Sí, claro. Cuando estás triste, es cuando realmente... Vamos a hablar de qué. ...abres tu corazón. Es what I think. Sí. Estás triste, y es como que, no es que te salga más fácil, pero puedes tocar temas que, cuando estás feliz, no lo haces. Y que estás viviendo, no lo haces. Exactamente. Pero pasa también todo lo contrario, cuando estás feliz, tocas partes que cuando estás triste, no puedes hacerlo. Es que son los sentimientos súper diferentes. Yo siempre digo que hay que aprovechar todos los estuces, estés triste, estés feliz, estés normal. Pero uno, la gente no es como normal, que conduce un programa que no... Uno está triste y no se pone a escribir, o sea, ustedes los compositores, son los que canalizan, y dicen, bueno, de esto hago un éxito. Eso es súper difícil, porque igual la gente tampoco entiende muy bien, no me entiende, hoy está, o sea, parece que este chavo es bipolar, pero igual estás pasando por facetas muy difíciles, que las quieres, pues, explayar en una canción. Pero yo pienso que eso sí en general, los artistas somos bipolares. Y si no, o sea, ¿cómo? No se podría. Y está bien, realmente está bien que seamos... Sí, la verdad sí. Millennials Rules. Y bipolares. Ok, entonces vamos con otra rola, por favor. Sí, claro que sí. ¿Qué quieren escuchar? La de, la de, ¿la de quién la pueden cantar? Oye, una cosa. ¿La de cuál? La mamacita. La mamacita. Pablo, mamacita, si la vas a cantar, tienes que pararte, eso es ella y medio bailarla también. ¿Cómo lo voy a hacer? No, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, yo no más digo, yo digo lo que me llega al celular, ¿eh? Bueno, igual me hacen una cosa más. No, yo bailo, yo bailo. No, yo bailo. Pero tampoco. No, no, no. Aunque no quiera, estoy perdido. Yo no quiero ser tu amigo. No, no, no. Yo sí me quiero enamorar. Y tenerte aquí conmigo. Pero, me tienen que ayudar. Ah, claro. Por supuesto. Si nuestro estáña frustrado es ser cantante. Ah, por favor. Vamos a... Me van a ayudar. Sí, vale, Esto dice, hey mamacita, dígame usted, si esa cinturita yo podría tener, besando y bailando hasta el amanecer. Eh, 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 ¿Lo saben? Vamos en esa parte. Vamos. Hey mamacita, dígame usted. Ok, va, ok. Va, y un, dos, tres, y esto dice así. Hey mamacita, dígame usted, si esa cinturita yo podría tener, besando y bailando hasta el amanecer. Hey, hey, una vez más. Hey mamacita, dígame usted, si esa cinturita yo podría tener, besando y bailando hasta el amanecer. Hey, ahora viene una parte más fácil. Hey, déjeme robarle un beso, déjeme robarle un beso, déjeme robarle un beso, déjeme robarle un beso, robarle un beso. Vamos a estar coordinados, que es muy fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo porque sí los voy a contratar. ¿Cómo nos vimos? ¿Cómo nos vimos de coristas? No, muy bien. No sé, igual que la gente, pues ahí en su casita, pues. Sí, no, la gente está escribiendo. Voten. Si crees que somos buenos coristas. Voten o voten, ¿no? Voten o saquen. Armamos el show. No, pero lo intentamos. La verdad sí lo intentamos. Sí, fue de corazón. Por ejemplo, en tus shows en vivo, estás tú solo, tienes más personas, o cómo. ¿Quieres más coristas? ¿En caso de qué? ¿En caso de qué? Digo, no es barato, no es barato, pero digo. Nosotros, un papelito así, ponemos un número. Ya sé, para ver. Unísimo, unísimo. A ver. Este, al portador, ¿no? Al portador. Ah, claro. Este, pues en mi show, sí, por la general, llevo mis, bueno, cuatro bailarines, todo un equipo de, pues de, todo mi equipo que viene atrás, de Backline y todo, y todo lo, somos, en total, somos un equipo como de 10, 12 personas. Wow. Y de verdad que estoy agradecidísimo, porque sin ellos, pues no podría hacer lo que, lo que más me gusta hacer, que es hacer música, ¿no? Entonces, ¿es tu equipo? Sí, así es. De hecho, me siento, o sea, me siento muy afortunado, porque mi amigo de toda la vida, que se llama David Jiménez, pues está conmigo, y es mi personal, entonces, es como, sí, exactamente, es como casi mi hermano, y como que nos entendemos mucho, y sabe qué es lo que quiere, y yo sé que también qué es lo que quiere él. Y, por ejemplo, influencias musicales milenias, o sea, influencias no me digas, no, de ahorita, que, que tú sientes que han influido un poco en tu música, o en ti, desde hace, no sé, 10 años para acá. Híjole. Porque luego me dicen unos cantantes del año de... Ah, no, claro. ¿Sabes, ¿sabes una cosa? Va a decir uno de allá. ya voy a decir uno, porque... Dígalo. Mi papá siempre me crió con esto, con esta banda que se llama Bee Gees. Sí. Sí. Claro. Ay, qué pena decirlo aquí, pero... está bien. Está bien, eres mi Daniel. No se va a dar la posibilidad. Sí, como que, pues siempre en las mañanas ponía sus Bee Gees, cuando hacía ejercicio, y estaba la onda, y pues me crié con Bee Gees, y me encanta Bee Gees, y toda esa onda, pero así, eso es como muy bien. Pero creo que es lo que más se queda de... De uno, es lo que escuchó. Que estás chiquito, y es con lo que empiezas. Pero de ahorita. De los Bee Gees saqué el reggaetón. No, no es cierto. Y yo así. ¿Cómo le hizo? ¿Y eso? ¡Guau, niña! Este, pues así... Del reggaetón, por ejemplo. Del género del reggaetón. empezaste con balada, y luego le empezaste a meter como más reggaetón. Así es. Empecé con baladas, porque yo soy súper popero, y súper romántico, desde que tengo uso de razón. Me gustó siempre, pues, Kalimba. Ok. Me gustó, bueno, siempre me gustó... Hacías covers, ¿no? Sí, y me... Olvídame, olvídame. No, no, pero por favor, acompáñalo con él. Está bien, un cover. Ya me daría toda la noche cantando canciones. Un cover, vamos con un cover. Es que en serio es... Con un cover, pero como que les gusta. Como algo que te haya marcado a ti. Híjole, pero es que esa sí no me la sé muy bien en la... No, es que, ¿sabes qué? Faltó que viniera el Davey. Faltó que viniera el Davey. Davey, ¿dónde estás? Un beso. Él es el que le metes una moneda y es como una rocola. Empiezas unos... Él puede estar tres horas tocando música. Este... Digo, me gustaba muchísimo Kalimba, que después, digo, con el pasar de los años y el tiempo, pues, lo pude conocer y ya salíamos. También un beso para Kalimba. Para el negrillo. Sí. Lo vi, bro. Este, pues, no sé, me gustaba mucho Rake, me gustó, bueno, me gustaba mucho Camila. Digo, porque yo siempre fui... Eso es balada, balada, bien romántica, bien intensa, bien... Y yo siempre fui súper romántico y súper de ese estilo. Cuando grabé Solo Quiero, en el estudio donde estaba grabando, se va infinito, me dijeron, oye, hermano, pero tú tienes una voz como un poquito más alegre, ¿no? Para cantar canciones como... Como tan... Sí. Por la vena. Sí, cañón. Entonces dije, pues, a ver, ¿qué hago? Me dice, pues, ármate una canción, pues, más alegre, ¿no? Sí. Y de ahí salió tan perfecta, no sé, bueno, no sé si se la han escuchado, es una canción que... Se las escuché todas, se la tarea. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Es una canción que todavía no le llega al pop urbano, es como más como un latino pop raro. Sí. Pero esa canción fue como un escaloncito. Ok. Y cuando llegué a Colombia, pues, fue el otro escaloncito que ya fue, no llamas, entonces dije, este género me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Tuviste que aprender a bailar o ya lo traías? Pues, la verdad siempre fue un palo, la verdad siempre fue un palo. ¿En serio? Sí, o sea, ¿qué significa eso? Bueno, un tronco. Ah, que no bailabas. Sí, que no bailabas. Con todas las países que traes Argentina. Argentina. en un colombiano deberías, por lo menos. El tango, no, pero me defiendo, pero me defiendo bastante bien, me defiendo bastante bien, me gusta la salsa, me gusta, pues, porque en el video si te vemos bailando muy bien. Porque en el video te vemos bailando muy bien, entonces yo me pregunto, ¿aprendiste o ya más o menos traías este ritmo? Es que también, durante todos mis shows, te tienes que soltar, te tienes que soltar, porque no puedes. Y tienes bailarines, entonces tienes que ir más o menos. Y sí, y es bastante difícil soltarse, ¿no? ¿Te aceita? Bueno, pero dime, dime si estás de acuerdo conmigo en algo. Una cosa es que tú bailes, y otra cosa es que te pongan a hacer una coreografía. Ah, no, sí, claro. Es totalmente diferente, y entonces ahí como que es, ¿qué pasa? Es que bailar no pasa. Es que bailar es algo que te sale a ti. Sí, esa. O sea, probablemente no lo hagas bien, pero como te salga. Exactamente. Tú lo, lo demuestras, No hay más el tipo de música, si me dices que estás con bailarines en el escenario, los bailarines van a subir y bajar, y tú así, ok. Bueno, ellos se vienen a cantar. Es un poco más, es un poco más difícil cantando, ¿no? Porque, claro, la voz. Tienes que mover y toda la onda. Y a ver, ¿dónde, por favor dinos, porque ya todas y todos estamos ansiosos, allá en casita y aquí nosotros, ¿dónde podemos escuchar tu música? Y próximas presentaciones, por favor. Ok, pues mira, te voy a dar una primicia, porque el día de mañana, el día de mañana, sale en preventa mi disco, que se llama Fuego, que está próximo, que por eso también te lo quisiera venir a traer. Sí, claro. El día de mañana, así que no se pierdan en todas las plataformas digitales, va a estar el disco Fuego, ya disponible para preventa, sale el próximo viernes, que si no mal recuerdo, es el 3 de marzo, así que para que lo descarguen, estén muy atentos. Próximo viernes 3 de marzo, Fuego. Y ese mismo día, el 3 de marzo, pues obviamente va a estar también disponible en todas las... O sea, Spotify, Sunborns y... Spotify, todo está más pasado. Ah, sí, todo. ¿Lo buscamos cómo? Fuego. Pablo Mava, así es. Lo van a escuchar y... se van a poner a rumbear. Y se van a calentar con el fuego. Y se van a encender con ese fuego. ¿Quieren escuchar algo? Por favor, pero si estamos esperando nomás que tú nos digas... Pólen más fuego. Pero nomás le voy a dar una probadita, porque esto no lo he hecho nunca. Me emociona cuando pasan esas cosas. Ay, no. Que no vea mi manager, porque si no... Te está viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Poquito, poquito. Báilame, incítame, y si vienes sola, invítame a bailar contigo a solas. Yo te quiero, baby, te quiero, baby, yo te quiero para mí. Báilame, incítame, y si vienes sola, invítame a bailar contigo a solas. Yo te quiero, baby, te quiero, baby, yo te quiero para mí. No, machinita para bailar, cariño. Y por favor, tus redes, ¿tú manejas tus propias redes? Así es, de hecho, hace poquito tuvimos que sacar a la chava, porque no me dejaba manejar mis redes sociales. qué bueno. Te enteras directamente de lo que están pensando las personas en ese momento. Usé mi Facebook por primera vez en, no sé, en dos meses o tres meses, y fue así como una chorrera de mensajes, y te juro que me tomó todo un día contestarlos, pero los contesté todos. ¡Bravo! ¡Yeah, combo! Y este, y nada, eso creo, creo que me hizo más feliz. que son un poquito más hard. Sí. Contesta, me siguen, me siguen. Estamos viendo tus, tus redes en pantalla, pero igual, por favor, tú, las tú para que. Estoy como, bueno, en Twitter e Instagram, estoy como arroba Pablo Mava, en Facebook estoy como Pablo Mava O, o Pablo espacio Mava, depende de cómo lo vayan a buscar, en YouTube, aparte, para que no dejen de ver el nuevo video que se llama Mambo, estoy como Pablo Mava Oficial, para que vean ese nuevo videito, que lo hicimos hace tres días. Mambo. Buenísimo, está buenísimo. ¿Eso es un poquito, un poquito de influencia argentina en Mambo? No, no, fíjate que me junté con un chileno, que se llama Aaron, Aaron Music, y pues ya traíamos como esta espinita de no hacer tanto reggaetón, sino como cambiar un poquito, y salió Mambo, salió esta canción, pero también estoy pensando en hacer bachata, y tal, porque me quedó. ¡Ay, magia musical! Un tango no estaría nada mal, digo, habría que probar, eso será. Pues la verdad fue para nosotros un gusto, porque lo tuyo es, magia musical, es una música millenial, no hay fronteras con la música millenial, hay de todo. Millenial Rock, hashtag, 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 Millenial Music. Por favor, Rafa, compártanos tus redes, que casi nos despedimos. Claro, ahí me pueden encontrar como, guión bajo, rafa diaz.com, en Twitter, rayan su, ahora el piso, ¿no es? Y, Rafa Diaz Oficial en Instagram, y Rafa Diaz Oficial en Facebook, y ahí me pueden encontrar, y Snapchat, y todo lo demás. Bueno, ahí me pueden encontrar como, Lekna Hernández, en todas las redes sociales, por favor. Ah, bueno, yo otra vez, yo estoy como, arroba Pablo Mava, arroba Pablo Mava, en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, por eso, ¿sabes qué? El Snapchat no lo he descargado, como me cambiaron el celular, no lo he descargado. Yo lo borré, porque no le, ah, sí, sí, en Instagram, claro. Ah, Luego hablaremos de eso, porque yo ni me he enterado, yo millenial, pero ni me entero. Pues, a mí me pueden encontrar en todas las redes, como, Kay Díaz O, en Twitter y en Instagram, Kay Díaz O, y mi página oficial de Facebook es Kay Díaz, ahí nos vemos, ahí compartimos fotos y muchos comentarios. Nos vemos el próximo jueves, a las nueve de la noche, totalmente en vivo. La repetición de este programa es mañana, a las once de la noche, no se lo pierdan. Quiero mandar un gran beso, otra vez, a despedirme, a Colombia. ahí nos está viendo. Con los parcialos. Juan Pablo, te amo, nos vemos próximamente, ya cuando regreses. Nos vemos pronto, a toda la gente que nos está viendo, un gran beso, nos vemos el próximo jueves, a las nueve de la noche. Juan Pablo. Adiós.